¿Qué tendrán que ver? El diablo y la fe, cuando me tocas no tengo que creer La magia te empuja acerca del mar, siente la fuerza de la gravedad Es como un imán, arrímate ya verás Baila mi son, 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 baila mi salsa, que la noche sube, sube la emoción Baila mi son, 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 baila mi salsa, que no se unate aquel corazón Baila mi son, 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 baila mi salsa, que la tierra sube, sube la atención Baila mi son, 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 baila mi salsa, déjate llevar por la pasión Yo tengo el poder de hacerte caer, tu miedo se nota, te tengo a mis pies La noche va a arder, fuego y placer, bebé de mi copa que vas a perder La magia te empuja acerca del mar, siente la fuerza de la gravedad Es como un imán, arrímate ya verás Baila mi son, 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 baila mi salsa, que la noche sube, sube la emoción Baila mi son, 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 baila mi salsa, que no se unate aquel corazón Baila mi son, 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 baila mi salsa, que la piedra sube, sube la atención Baila mi son, 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 baila mi salsa, déjate llevar por la pasión Baila mi son, 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 baila mi salsa, que la noche sube, sube la emoción Baila mi son, 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 baila mi salsa, que no se unate aquel corazón Baila mi son, 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 baila mi salsa, que la piedra sube, sube la atención Baila mi son, 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 baila mi salsa, déjate llevar por la pasión